Hola, ¿qué tal? Soy la abogada Machelin Díaz. Ya muchos de vosotros me conocéis. Experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, que son LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Hoy vamos a hablar sobre la residencia para búsqueda de empleo en España. Las personas que le han aprobado este tipo de residencia tienen la duda de si pueden trabajar o no y en cuánto tiempo deben esperar para cambiar este tipo de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o cuenta propia. Se reconoce exclusivamente al estudiante extranjero titular de una previa autorización de estancia por estudio que haya finalizado los estudios en una institución de educación superior autorizada en España y que haya alcanzado como mínimo el nivel 6 de acuerdo con el marco europeo de cualificaciones. Una vez aprobada la solicitud, el solicitante tendrá que poner la huella en la comisaría policial más cercana a su domicilio actual. Durante la vigencia de esta autorización de residencia, el estudiante, para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, su titular está autorizado a buscar empleo adecuado al nivel de estudio finalizado o para emprender un proyecto empresarial. El solicitante no está autorizado durante el año que le hayan aprobado esta residencia a trabajar. Una vez concedida la autorización correspondiente y durante su vigencia, en caso de encontrar un empleo adecuado en relación con el nivel de estudio finalizado o de emprender un proyecto empresarial, se deberá solicitar la autorización correspondiente de entre las reguladas en la Ley Orgánica 4 barra 2000 o la Ley 14 barra 2013. No se exigirá en ningún caso la obtención de visado. En caso de que sea una autorización de residencia reguladas en la Ley Orgánica 4 barra 2000 y su reglamento, deberá darse por cumplido lo previsto en su artículo 200 reglamento. Por tanto, para no aplicación de la situación nacional de empleo, se exige que los extranjeros se hayan encontrado en España durante al menos un año en situación de residencia, si bien ese plazo podría ser menor, excepcionalmente, si el extranjero acredita una necesidad de trabajar. Por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia o si el extranjero solicita directamente una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. En caso de que la autorización se solicite por cuenta propia para emprender, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo y podrá solicitarse antes del año de este tipo de autorización. En resumidas cuentas, los estudiantes que opten por una residencia tendrán que esperar un año con este tipo de autorización, sea asimilado a la residencia no lucrativa, para poder modificarla a residencia y trabajo por cuenta ajena. Si esta persona encuentra un trabajo o un empleo antes de este año, se le va a tomar en cuenta la situación nacional de empleo de España y la oferta laboral tendrá que estar dentro del catálogo de difícil cobertura en España. En casos excepcionales donde el solicitante necesite trabajar para garantizar su subsistencia, podrá solicitar la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o cuenta ajena, acreditando que no tiene medios para vivir o en caso de que decida emprender y solicitar una autorización de residencia por cuenta propia. Si durante la vigencia de esta autorización o transcurridos los 12 meses no se ha encontrado trabajo, puede solicitarse de nuevo una autorización de estudios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web mashelindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos de forma gratuita a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web y pueden solicitar cita previa al correo de consulta arroba mashelindias.com. Somos Mashelindias, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde te mantendremos al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este video y déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente video, un saludo.